Lanzamientos, coordinación y diversión Siguiendo con nuestras actividades para los más pequeños de la casa, a continuación tendremos otra variable de nuestro juego de lanzamientos Con el cual fortaleceremos en los niños la coordinación piso manual y generaremos un espacio de diversión en familia Los materiales que necesitaremos son 15 vasos plásticos marcados con 5, 10, 15 y 20, una o más pelotas plásticas pequeñas y una mesa Los vasos los ubicaremos en forma piramidal iniciando en nuestra base con 5 vasos, 4, 3, 2 y 1 Ahora realizaremos 4 rondas de 250 puntos cada una 2 rondas con lanzamientos por el aire y 2 rondas con lanzamientos por la mesa Recordemos que es importante alternar derecha e izquierda para cada lanzamiento Solo suma el pintaje del vaso que el niño logra derribar y se cae de la mesa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!